¿A qué no sabes dónde he vuelto hoy? ¿Dónde solíamos de tal? Diez años antes, desde ahora sí me da Aún vive el monstruo y aún no hay paz Y en los bandos que escribimos, en la oscura sin pensar Todos los versos que escribo, con las faltas de un chaval Y aún está Decías es fácil y solías empezar Es que el grito siempre huele, con nosotros morirá Y en el verde como un verso escrito en lengua A mi mar que siempre está Me unirá y me unirá Y solamente el grito no se dirá Decías es fácil y solías empezar Transversal Soy grito y soy cristal Justo el punto donde yo El que tanto veabas cuando tú me provocabas Justo el punto donde tú me provocabas Justo el punto donde tú me provocabas